Quiero subir, estoy por farmear para subir el último nivel que me falta Tengo que ver cuánta experiencia me queda Quieto parado, tenemos premios, tenemos regalos Soma Y Taestrogen, uu, esas creo que eran buenas Ea, vamos a coger... Tengo dos misiones que entregar entonces ahora Lo de llegar al último piso, aunque, espérate, hay un piso más Afortunadamente hay pocos enemigos en este área Después del jefe de cada bloque hay pocos enemigos siempre Eh, estado Próximo nivel, 449, es más de lo que pensaba Eh, ay, si hago que la gente se canse luego no van a poder venir Aunque no necesito venir a Tartarus dentro de un tiempo Honestamente Voy a farmear todo lo que pueda Ahora que hay poquitos enemigos y sé sus debilidades Honestamente cuando juego yo solo suelo explorar más Pero ahora mismo no tiene mucho sentido, no hace falta Además los pisos son generados aleatoriamente O sea que... Te puedes tirar la vida Tengo PP gratis, o sea que bien ¿Hay un par? Ah, a lo mejor hay un par Bueno, da igual Si el caso es farmear lo que pueda antes de llegar al último piso del bloque Pfff, basta Enséñame la pasta Tortellini 1600 o 1000 y pico yenes Me parece razonable Aparte tenemos un regalo Eh, Dispoison Mira, como si no lo hubiéramos gastado en la pelea Aunque lo de revivir Eso sí que me ha dolido en el bolsillo La espada no puede ser más lenta Oh, ha sido un empate El libro este no lo analizamos O sea que su debilidad tiene que ser hielo o fuego Que es lo que hago yo Supongo que va a ser hielo Honestamente no me acuerdo No, era fuego Así por lo menos el análisis se completará esta vez Esos críticos de folla aquí, Zico Ah, no, es contra electricidad ¿Y por qué no analizas estos libros? Voy a hacer Sonic Punch O sea Tengo posibilidad de crítico Un poco de folla para enlazar Lo único que puedo hacer para matarlo más rápido Oye, tú Yukari no debe estar curando al personal Bueno, ese cío nos va a salvar la papeleta Ahora haces dos cíos O sea, la primera vez Y hago el auto-attack Esto me asegura un suple al final Si solo tuviera un nivel más Eso es un pirojack gratis Eso es un pirojack gratis Sin tener que fusionar Aunque tengo que hacer un pirojack con fusión, ¿no? Para que tuviera cierta habilidad O me lo he inventado Creo que me lo he inventado No, necesito jack bros O sea que ese pirojack gratis Me hubiera venido bien Tengo que volver a este piso Tengo definitivamente que volver a este piso A farmear Para conseguir al pirojack cuando suba de nivel Total y absolutamente Por ahora me curaré Ya frost ha subido a nivel Y sigue siendo adorable Oh Ojalá hubiera tenido esto en el jefe Hubiera quitado bastante más que 33 cada ataque Porque ha quitado creo que 50% o 25% más O 50% más con las técnicas de hielo Creo que sea 25 De hecho puedo comprobarlo ¿Cómo se...? Ay, me van a dar mabufu por fin Eh... ¿Cómo podía ver los estados de la persona? Status Persona ¿Cómo puedo ver las habilidades? ¿Había alguna forma? Estoy seguro Skills Ah, aquí Aumenta la fuerza de los ataques de hielo Creo que es un 25% No estoy seguro Y aprende mabufu dentro de un nivel Uf, eso creo que le he dado Y mabufu es buena cosa Porque es la técnica de hielo Pero que da a todos los objetivos Gasta menos PP que hacer 3 buffus O 4 o 2 Bueno, 2 creo que es lo mismo Bueno, si aparecen 3 enemigos o más Que es lo más común Ahorras PP Hasta el 11 nada más Ah, bueno, da igual Ya Frost va a ser una persona Que no se va a mover una temporadita Siempre que consiga un Pirojack gratis Habrá dos pisos Ya que la gente no está cansada Puedo volver y recupero los PP O sea, que voy a continuar Hay dos pisos Hay pocos enemigos aquí también Porque estamos a las puertas Del intermedio De la barrera Mierda, que os afectaba Juego, vale Jack Frost mola pero eventualmente Y Pirojack mola Pero eventualmente los cambiaré Pero Jack Frost será bueno Que me lo tenga una temporada Porque lo puedo fusionar luego En otro Jack distinto Y a Aji para todos O sea, si esto es aprovecharse Las debilidades al máximo Lo de la... Ah, sea posible Si no es arriba de mí Lo del One More está chetísimo A ver, si te basan a ti es una putada Y te pueden matar de una Pero bueno Pero en cuanto... Necesito subir un nivel Y hacer a Pirojack Eso es una cosa que me gustaría Bastante, bastantillo Ah, ahí está el piso Voy a hacer algún tesoro por aquí O algo No, este piso es una mierda He limpiado el piso Un montón de tiempo aquí en el Tartarus Con la tontería Y no me he enfrentado a tantas cosas Vale, por Dios No le va a afectar Ah, razonable Bueno, esto ha sido una pérdida de tiempo Vamos a hacer el buff Y vamos a casa Subiré al piso final Y luego volveré aquí Porque hay posibles Pirojacks gratis Cuando tenga un nivel más Y esa experiencia me va a dar La energía que necesito Para la victoria 69 No me puede faltar mucho Para subir No me puede faltar Casi nada 130 experiencias Eso son dos combates Mal contados Quietos Hay más enemigos Si puedo Si puedo, puedo Aquí no hay nadie Es mentira Al menos no son No son Otro tipo de enemigos Bien, no he hecho más wufu Aquí, Hiko No te mueras Que no te pienso reivir esta vez A ver Yukari Curar Curar Y ver el orden de batalla Yo voy primero Después Yukari Perfecto Vale Hielo y fuego No, espera Rayo Esto nos afecta el rayo O sea que tengo que empezar con fuego Un tonto menos Que además le afecta al otro Y ahora a ver si la casualidad Me hace que un ataque normalito Haga crítico Esta vez no Pero bueno Podría haber sido bastante peor Deja de atacar Ahora que ya está en el suelo Si atacas al otro Puedes hacerle crítico Y a lo mejor tirarle Tonto el nabo Soy de lo que no hay Crítico de folla El sufle me lo llevo Jugaré a Persona 5 Cuando termine Persona 4 Golden O sea Para 2017 Tal vez Sea posible ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor va a ser esto Uy, casi De como hasta ha subido nivel Ha subido cosas Y ha ganado un Repatra Pero me falta un combate Para subir de nivel Y poder usar a ese Piro Jack El problema es que No me lo van a dar Porque tendré que haber subido de nivel Antes de que me lo puedan dar ¡Uh! No habéis aparecido en toda la esta En todos los pisos anteriores Pero estoy casi seguro Que os va a afectar Hielo Por el aspecto nada más Aunque con este juego ¿Quién sabe? A lo mejor es el efecto de electricidad Hielo No sé ¿Por qué me lo imaginabas? Porque llevo una cosa ardiendo Y era súper evidente No me deis a Piro Jack Es la única persona que no tengo Que me han mostrado No me han mostrado también Slime Experiencia Por Dios Quiero ese nivel Más rápido Lo más rápido que pueda 115 El nivel está subido Personas de nivel 14 justo Qué casualidad Justo el nivel de Piro Jack Y debería curarme Pero El siguiente combate ¡Uh! Aquí no hay nadie Es mentira Quieto Aquí Hiko ¿Dónde vas, loco? Está loco ¡Sorpresa! ¡Hombre! Mira qué bien Vosotros me habéis dado a Piro Jack Que sí Más te vale hacer Cío Desgraciado A ver Tengo Mejor ataque con hielo O sea que esto es lo mejor Que lo voy a poder hacer Yo creo Tengo Ice Boost Me lo acaban de dar 48 No es que sea nada Para escribir a casa Pero Cío Cío Gracias ¿Ves qué bien? Cío al otro Cío al otro Cío al otro No me lo puedo creer El tío ha pensado Y lo ha paralizado Por una vez Ha hecho lo que Una persona normal Hubiera hecho Guau Y además está paralizado No me lo puedo creer Voy a hacer Sonic Punch Por si cuela Ha colado El souffle es mío Dame todo tu souffle Sí, ahora voy a curar con Yukari Que se me olvida siempre Que puedo hacerlo en el mundo Curar Con Yukari Gastando un poco de PP De ella No pasa nada Solo es Un pequeño resfriado Es razonable también Anda mira Justo no me han dado A Jack O sea A Piro Jack Mil y pico llenes Quiero un Piro Jack Yukari Aunque estés cansada Cura Me estoy cansando Te aguantas Estamos todos igual que tú Aunque no Honestamente Siempre eres la primera En cansarte Pero bueno Un par de combates Hasta que me den a Piro Jack Es que me lo van a dar gratis Y gratis es bueno Porque es gratis Uno de los enemigos Está estresado Tenemos a lo mejor Más nivel ahora A ver El resto estamos geniales Y eso me va a dar la victoria Esto les afecta el juego Es al azar Si me dan a Piro Jack O no O sea Que ahora no me lo van a dar Ni de coña Podría crearlo Pero tendría que sacrificar A Jack Frost Y no me gustaría sacrificar A Jack Frost Si pudiera Tengo los PP Bajo mínimos Siempre puedo volver Al primer piso Y volver nada más Que con Akihiko Si necesito farnear Puedo recuperar los PP Sin tener que gastar Los más Bulls O puedo verme Los más Bulls Que sea lo más razonable Para que no se quede Muy detrás De nivel Yukari Sufle Bueno me vale también No la tengo Aramitama Has dado la bienvenida Aramitama a tu corazón No la tenía No la tenía O sea que bien No sé que ataques tendrá Y es un momento tan bueno Como cualquier otro Para verlo Aramitama ¿Qué ataques tienes? Vas Tienes a He también Vale Ahora lo sé No me resulta muy útil Pero fusiones Pero fusiones Pero fusiones se pueden hacer Con ella Tiro Jack Tiro Jack Casi Y hielo para todos Esto va a ser más farmeo De lo que va a hacer normalmente Pero es que quiero Quiero a las personas que me van a dar aquí De forma gratuita Si puedo Tengo el compadre para poder comprarla luego ya Pero cuesta dineros Gratis en contra de gastarme los cuartos Es igual a Gratis Tengo a Jack Frost Aparece Pero Jack No tiene pelotas Vaya por Dios No podía ser de otra forma Pues los cuartos Tengo que ser Jack Frost Para burlarse de mí A Kijiko tarda en cansarse Eso es bueno Pues seguiré farmeando los dos mismos sitios Creo que ya no aparecen más Creo que he gastado las sombras Ya no van a aparecer Ah no, si aparecen, si Esta va a ser rápida Es una más que uno o dos Uno de los grandes Pero da igual Le podemos stunloquear del infierno Espérate, ¿cuál es? Viento y electricidad Ángel Necesito recuperar los PP Le tengo que tomarme más Bulls Aprovecharnos al máximo Y a Kijiko no puede tardar mucho en cansarse Y probablemente el protagonista tampoco ¡Hombre! A Kijiko está en Grey Pero da igual Cuando te cansas Pasas a malo directamente Y si pudiera no cansarme Sería bueno Para no tener que dormir Pronto una noche Dame al Pyro Jacks No pasa nada Ni me voy a gastar Tomo un ataque normalito Ups Ah, suficiente No te canses Me he cansado yo Esto es peor Y no me ha dado sufle Me alegro por ti Dame un sufle Mierda No me he tomado Las puñeteros refrescos Y ahora Sin venir a cuento Me voy a tomar Oh Wow Esto no lo tengo que guardar Me he quedo gem es buena No tendré un Marajigem Sí Ah, lo voy a usar Qué demonios Fuego para todos Es un objeto Pero da igual Dame el sufle Me he gastado Un objeto de una misión Pero Hora del sufle Me cago en el sufle Los cuartos Y voy a tomarme Mad Bulls Aquí Y consigue sin cansarse Sorprenderte Tan rápido Que he subido todos los pisos Ahora estoy farmeando Como un tonto ¿Dónde están los más Bulls Que tardé media hora en comprar? Tengo Doctor Salt Por gastar distintas marcas No lo puedo que me recuperan Pero merece la pena Con 37 voy Que me mato Vamos No quiero estar mucho más tiempo En este piso Está ocurriendo Porque no me dan Lo que quiero Este es grande Esto se dan ágil Y así todo el rato Esto va a ser mucho farmeo Wow Se ha muerto Pero es lo que hay que hacer Es que quiero ese Piro Jack No me importaría Que me lo dieran A ver si ciertos enemigos Tienen más posibilidades De darte alguna Recompensa al final ¿O no? De todas formas Solo me ha aparecido Dos veces en todos los pisos Pero Lleva siendo hora Que vuelva a aparecer Al cerebro Lo fusioné Voy a suponer Que si No quiero que aparezca La muerte O sea Que voy a coger Al cerebro Por si acaso Homokaine No lo tenía Lo había Lo había fusionado Con algo O sea Un homokaine gratis Estúpida espada Tanto rango Que parece que tiene Estos que eran Hielo ¿Verdad? Hielo Jack Frost Son niveles Que estamos Uyendo también A Jack Frost Puedo fusionar Para crear a la persona Pero Ojalá No me hiciera falta Estoy chupando Los pp's Que es una exageración Pero no puedo volver abajo Yukari se va Del equipo Y perdería mucha experiencia Por no estar aquí En el farmeo Esta es la buena Tengo un presentimiento El presentimiento Me dice que efectivamente Jack Frost Va a ser Otra vez El que me van a dar Ahora sí que no puedo Volver al primer piso Ahora sí que se va Todo mi equipo Estúpido ángel Tengo muchas cosas Por vender Eso sí No Me hace falta Todo este farmeo Se va a quedar Súper atrás Junpei Pero oye La culpa suya Por no venir Yo no lo he obligado A quedarse Estúpido Junpei No puede ser esto Quiero tu cosa Dame la cosa A ver Espera No No tengo Tengo que hacer Agi Finalmente La verdad es poco PP Por lo menos La experiencia Que me ha dado No es decente No estoy farmeando De mucho más Porque he entrado Con poco nivel A estos pisos Otro crítico De folla Esto ya lo he vivido Aprovechándote De los que están En el suelo Bien Ha ido Al por el que Tiene que ir Para asegurar El suple Ahí está Jack Frost Así que la experiencia Este 22 Es bastante razonable Casi voy a subir De nivel otra vez No quiero tener Que fusionar Y gastarme los cuartos En recuperar Jack Frost Honestamente Pero va a ser Lo que voy a tener Que hacer Me lo estoy viendo Tengo un agi Para ti Y un hielo Para el otro Y ya me he quedado Sin PP Bufu Mi último Suflet Del día Honestamente A estas alturas Creo que podría rusear Me cago en tu padre Mokaine Serio No sabes Lo inoportuno Que eres Pada corta Es el último Refill Si no aparece En este Bloque En este Farmeo Lo dejo Fusiono Y ya está Pero es que Si no Me hace falta Mejor Tengo un montón De bebidas Inferiores A Madbull Que compré Para intentar Tardárselos a la chiquilla Porque no sabía Que era lo que quería Fontaine Y ya está Tardárselos a la chiquilla Tardárselos a la chiquilla Todo el mundo Y que encima No te cansabas Siempre que volvías De De esto De Siempre que volvías De Dartarus Te cansabas Pero podías estar el tiempo que quisieras Y no estabas Y no estabas cansado Dentro Estabas Como hubieras llegado Es una cosa buena Pero oye Es la mecánica De fuego Este Casi pierdo Un poco Sin ello ¿Tienes el potencial De un Pirojack? No No lo tienes Posea Un par de veces más O tres No quiero farmear más Esto ya es ridículo Y no me lo van a dar Es evidente que no me lo van a dar Porque soy negro Y ya está No hay más explicación No hay más misterio No vamos a hacer ahí nada Vamos a haber farmeado Más que un tonto Junpei va a ser marginado Toda su vida Porque no vino aquí Y esto creo que ya lo he vivido otra vez No, no ha sido crítico Dejad aprovecharte De los que están tirados ya en el suelo Que el tonto este No sabe hacer tiro Dos veces seguidas Vaya 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 Wow Que puntería Ahora voy a conseguir bastante pasta Eso sí ¿Por qué farmeado? Dejad ¿Por qué? Hacéis esas cosas ¿Tengo que tirarle al suelo de folla O que el otro haga un tiro? Asuncio 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 Quiero mi soufflé Si no estos combates no valen paná Sin el soufflé No hacemos nada A ver Este es fuerte Serán gordos de estos Vale Les afecta vacío Les voy a tirar Estos alterados O algo Sucunda Que no me peguen Por lo menos mucho Justo pega el otro Bien Tío Tira de cío al otro también Y tenemos un trato Otro tío Otro tío Bien Así es como sea Que manita sea No te crees que va a fallar Me da cura a mi mismo Y que la otra cura al otro Por un poco de suerte Ve quieto ya Dos tíos Haz dos tíos No te lo crees ni tú Si haces dos tíos Ha hecho dos tíos Está pensando últimamente aquí Y eso que está débil Vale Esto está muerto Y el souffle es mío Todo mío Y aquí se acaba de ver un piroyak Piroyak Ahí está Todo el piroyak Uh Esa es padra nueva He subido de nivel Aquí Todo loco Nivel 15 Me estoy pasando ¿Por qué tú no piroyak a mí? Y tú cura me anda Se va a poner más enferma Que todas las cosas Una semana en la cama Pero oye A Tartaros no hace falta Volver una temporada O sea que ahí va Otra vez la combinación Esta Esta combinación Es la peor del mundo ¿A quién tenía que poner? Necomata Mis bebés Se mueren Pues ahí voy a hacer un clip Solo para llevar la contraria Ataque raja Le ha quitado una mierda Siempre hace lo mismo Yukari Tío No me lo puedo creer Es lo que tenías que hacer Otro tío Otro tío No Nunca es otro tío Honestamente Me voy a esperar Hazle un tío 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 Cinco puntos débil Pero no ha sido su fle Necomata ha subido Maragia al nivel 10 Me puedo esperar Uno más No tengo PP Pero da igual Atacaré normal Vaya Que bien les vendría un agia A esa gente Espera Si tengo PP Pero no es suficiente 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mierda Ataque Vale Uno menos Ahora sí que puedo Qué dolor Este es el último combate Si no me lo dan aquí Ya paso Ya Frost va a terminar Como siempre Que por algún motivo Hielo cuesta más que el fuego Estamos todos hechos Mierda Pero da igual Estúpidos cerebros Más experiencia gratis Tontamente Vamos al piso Que le den a todo esto Paso de ti Tendré que fusionar Para hacer Jack Frost O sea Ospiro Jack y Espera Jack Frost Del Compedio Pierdo un poco de dinero Pero bueno Hay unos cuantos enemigos Aquí también Pero pensaba Que eran dos pisos Solo Cúrame Porque no voy a poder Pasar de ese enemigo No pasa nada Tenemos Nastis Para aguantar El piso este Por lo menos Y ahora va a ser Donde cuando Me lo van a dar Que es lo más cachón De toda la historia Esto Ya verás Bueno Comienzo Coyeja Bien Un tonto menos Menos pepes Que gasto Me gusta el Magaru Aunque no me hagan nada Yo solo quiero ir a casa Y coger la armadura Y coger la armadura Que no he podido coger Todavía Estoy cansado No voy a poder estudiar La inteligencia No me ha ocurrido nunca Jamás Darme por lo menos Y quedamos en paz Un piroyac Un piroyac Un piroyac Eso es un piroyac Pero lo quiero Es una quimera Es una quimera Quimera Gratis Gratis Pero no es un piroyac Pero da igual Pero jack Lo voy a tener Eventualmente De todas formas Ahí está El siguiente piso Una última Para el camino Antes que nada Y ya nos vamos Estúpidas cosas Que os afecta El rayo A ataque normalito Casi Aunque a lo mejor Quimera son de rayos A lo mejor la quimera Es de rayo Por algún motivo No lo he pensado Tengo que comprobarlo Y baila C crítico Quimera ¿Tú de qué eres? ¿De nivel 9? ¿Pero tú de quién eres? No, no tienes cío Y puedo Espantar Puedo aturrir A un enemigo Ataque normalito La quimera Imagino que sea Ataque físico O sea que eso es bueno Y no es de pilar el viento Lo cual Tiene que dar comprobanse A lo mejor Pero da igual Oh No me lo puedo creer Ha hecho lo que tiene que hacer Que fallo Empieza a dolerme El espíritu Oye No gastes objetos Que tienes Curar Con magia Qué gente De verdad Quimera de fuego Coleja de quimera ¿Tienes vía? No sabía que tenía vía No sabía que podías curar Ataque normalito ¡Ade cío! ¿Qué eres un sopas? Me voy Esto es deprimente No quiero saber nada más de esto Pues nos voy a poder cumplir Unas cuantas misiones Es un callejón sin salida Buen trabajo Volver a la entrada Esto era mucho más corto Estos pisos De lo que yo pensaba Recuperado documento viejo La pared ha aparecido de la nada Misteriosamente Y me ha inquietado Y vámonos Estás preparado Para volver a la entrada En pedacitos Pero sí Estamos arrastrándonos Por el suelo De lo cansados que vamos La gente se da a su casa Pasa de mi culo un montón Lo siento Ya no puedo más Me vuelvo al dormitorio Lo siento Me vuelvo al dormitorio Tanto entrenamiento que querías Y no puedes aguantar Tal vez deberíamos dejarlo por hoy Ya que no tienes un equipo completo Voy solo Con mis dos cojones Si ha de falta Pero voy a guardar primero Y voy a hacer fusiones Y movidas Que se va Me voy a quedar solo Todas las fusiones Y movidas Que voy a hacer Fusiones y movidas Y entregar misiones Que tengo unas cuantas Bienvenido a la sala Como se llame Quieres hacer cosas Quiero hacer cosas Lo primero Parece que has completado Una petición Espera un momento ¿Cuál? Ah sí Lo de la espada triangular Ni me acordaba ¿Te lo puedes creer? Que no he entrado al principio Para darte la misión Una espada triangular Sí Esto Tiene todos los requerimientos De mi petición Esta Florete O lo que sea Fue una vez utilizado En las Últimas rondas De los De Los Combates de Grima Los combatientes Llevan uniformes blancos Para que la sangre Para que la sangre De los impactos Fuera más visible En Una nota similar ¿Sabes por qué Mis ropajes son azules? Te daré cuatro opciones Uno Porque Porque parezco atractiva En azul Porque parezco presentable En azul ¿Por qué no? Y cuatro Otra Preguntaré A mi A mi maestro Por el Respuesta auténtica Por favor acepta tu recompensa Nunca No puedes hacer realmente Opciones de aquí Hay algo más Lo primero El compendio Muy 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 importante No Registrar las personas Para Que se queden con el nivel Actual Le he dicho que no Este es el más importante Que tengo Ice Bus y toda la movida Tal vez no tendría que haber Autorizado el compendio De De Lomo Kaine Porque el que tenía antes Seguramente era mejor Con todo eso Todas tus personas Han sido registradas Peticiones Juzumaru Sin duda Esta está hecha ya Eh Justo es la que cancelé Y eso me jode un montón Pero bueno Valkiria Tengo que fusionarla A lo mejor puedo hacerlo Con Taroukaja Taroukaja Debo recordarlo El segundo documento También lo tengo hecho Lo acabo de conseguir Y por ahora ya está He completado De peticiones Has salido el segundo documento Bien hecho Tal vez te preguntes Cómo es que estos documentos Acaban en un sitio Tan inusual Seguro que Estoy segura De que esta respuesta Está Se halla dentro De la torre Por favor Acepta tu recompensa No vamos a poder hacer Hoy nada más Que de esto Ridículo Parece que ha completado Otra petición Por favor Dame un momento Para que la registre Esta va a ser la katana Que Nichiren Utilizó una vez Ah Y el La El mango Es Tiene Bitward No sé lo que es La empuñadura Tiene No sé lo que es El bitward Este Pero bueno Por eso se llama La katana Para Para Dios Madre mía Hoy Para repeler El mar Básicamente La pedrería Ah Pedrería Tiene pedrería Es una katana De un buen tamaño Aproximadamente 81,03 Centímetros Con Una curva De 3 centímetros Y 3,96 Centímetros De ancho Por favor Esto ha sido Totalmente inútil Pero bueno Algo más Fusionar Nos queda fusionar He registrado a Jack Frost O sea que fusionemos Porque para hacer a Pyro Jack Creo que la única opción Es sacrificar a Jack Frost Voy a intentar No sacrificarlo Pero dudo que pueda hacerlo Anda mira Apsa Y necomata Que no uso nunca Ya era mi tama Que me la acaban de dar Pero bueno Aunque puedo hacer Valkiria Pero puedo no sacrificar a Jack Frost Fíjate Cosas Tengo experiencia Tengo provocar Y repatra Espera un momento Porque voy a hacer El truco De volverlo a intentar A ver que Provocar Y repatra También Pero me pueden salir Distintas cosas Raku Caja Espera Quieto No No Todavía no ¿Por qué no puedo ver Lo que son las habilidades? Que no Clive es un ataque físico Que no me vendría mal Tiene Maragi ya Eso es bueno Valkiria es para otra misión Lo sé Pero Voy a ver Que fusiones puedo hacer A Pyro Jack Jack Frost No necomata Tania Psaras Pero tengo que usar Ahora mi Tama O a la Quimera Y la Quimera Creo que era justo Para hacer A A Valkiria Madre mía Pixie Con Jack Frost Pyro Jack Con Omokaine Perfecto Con esto no sacrifico A ninguna Y puedo hacer También a la otra Vale Y me dan Día Repatri Sonic Punch Esta va a ser mejor Mejor Que la otra Combinación Aunque tengo que gastar Mi dinero En recuperar Al otro Pero bueno El El Socio Link correspondiente Es de nivel 2 La persona recibirá Algo de experiencia Bla 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 Subamente sube a nivel 5 Y poco más A nivel 15 Y poco más Y tengo que recuperar Y tengo que recuperar Jack Frost Porque quiero Jack Frost De hielo Está bien Y está a punto De conseguir El ataque Múltiple Soy Pyro Jack Encantado de conocerte Jijijaja El Social Link Porque tienes que ser Todos de Magician Aunque no tengo Una mierda De nivel Con esto La resistencia Y la agilidad Mejorado Y me han dado Provocación Fantástico Algo está a punto De pasarle A la habilidad De Día ¿Quieres que continúe? Día Ya la tengo En otras personas La habilidad Sí ¿Por qué no? Esto quiere decir Que la habilidad Va a cambiar Aunque puede salir Una habilidad peor Gail Slash No sé qué hace Gail Slash Ya lo comprobaré La persona Pyro Jack Ha emergido Del mar de tu espíritu O alma Lo que quieras Va a ser Absaras Nekomata Y Quimera Tienen que hacer Valkiria Pero tienen que tener Cierta habilidad Y la habilidad No es Repatra Ni de coña Absaras Nekomara Y Nekomata Y Quimera Repatra Otra vez Repatra Ah mira Lo puedo hacer Con Ángel También No es Sugukaha Era otra habilidad No es Sukukaha ¿Cuál habilidad Era? Voy a comprobarlo Misiones Tarukaha Tarukaha A lo mejor Puedo hacer Valkiria Con una fusión Normal Pero ya Creo que se fusiona Muchas movidas Que no puedo usar Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser una Triangular No voy a tener Tarukaha Con Na A ver No tengo Tarukaha No tengo Tarukaha No tengo Tarukaha No tengo Tarukaha Si ninguno Tiene Tarukaha Es imposible Que lo herede Tiene sentido Tiene sentido Ya decía yo Digo No me sale Necesito Hacer Que alguno Necesito crear Apsaras O Nekomata O Quimera Con Tarukaha Y por ahora No puedo Y estas de fusionar Son importantes Para desbloquear cosas ¿Qué le vamos a hacer? No voy a poder Y la Y lo que si que puedo hacer Es recuperar a mi Jack Frost Eso si ¿Cuánto me piden? 7000 De pasta Hostia el dolor Pero oye Ven ¿Qué le vamos a hacer? Y registrar a Pyro Jack Que ha subido ligeramente de nivel Y ha ganado una habilidad Joven A ver ¿Por qué? Quería fusionar ¿Qué pasa si fusionan A los dos Estes? A ver ¿Qué fusiones me dan Con Jack Frost y Pyro Jack? Primero normales Pero Jack y Jack Frost No los voy a pagar Si los puedo fusionar ¿Puedo hacer una Nekomata? No tendrá la habilidad No sé si como voy a poder hacer La Valkiria Honestamente Nada interesante Bueno la misión de los Jacks Ahora la puedo cumplir Porque ahora tengo la fusión De los hermanos Jack Utilizando a Jack Frost o a Pyro Jack Me sale la habilidad Para usarlo igual que me salía La otra habilidad Con la otra vez Voy a guardar Aunque honestamente No voy a alargar el Evestre Mucho más Así que guardaré dentro de poco De todas formas Pero da igual Ah Una misión no voy a poder hacer Y ahora estamos cansadísimos Y la gente estará Súper enferma Salvo Junpei Que no se supone nunca nada de él El día de hoy Nadie sabe dónde estaba Acá Gracias.